Pasamos, por tanto, al punto 3 del orden del día. Comenzamos con las preguntas orales, porque la interpelación que queda pasará a ser la última. Pregunta oral en pleno sobre servicios contratados con el Hospital de Molina, formulada por doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, señora consejera. Un momento, por favor. He parado el reloj porque no… Sí, ¿puedo seguir saludando? Sí, puedes seguir saludando. Al resto de miembros del Consejo de Gobierno y a las personas que nos acompañan. El Hospital de Molina es un centro de gestión privada que desarrolla el 90% de su actividad en el ámbito público. Un hospital que tiene muchas particularidades. La dotación de suelo y el edificio pertenece al ayuntamiento y la gestión de servicios, sin embargo, corresponde a terapias médicas domiciliarias. Una empresa con ánimo de lucro que lo tendrá arrendado hasta junio de 2034. Ya que es un hospital público y la actividad que se desarrolla es pública, ¿por qué la gestión es de una empresa privada? ¿Qué control, seguimiento y evaluación se sigue con los servicios concertados con el Hospital de Molina, así como los criterios de la hospitalización realizada en el mismo? Muchas gracias, señora García Navarro. Tiene la palabra la consejera, señora Guillén. Buenas tardes, señora presidenta, consejeros, señorías, señora García. El Servicio Murciano de Salud y el Hospital de Molina suscribieron el 30 de diciembre de 2009 un convenio con una validez de 10 años para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del Servicio Murciano de Salud, conforme al Real Decreto 1030-2006, que establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, de determinadas zonas básicas de salud, en concreto la de Molina de Segura, Alguazas, Lorquí, Ceutí y las Torres de Cotillas. El seguimiento y control de toda esta actividad se realiza fundamentalmente a través del Hospital General Universitario Morales Meseguer, la gerencia del Área 6 y el Servicio de Aseguramiento y Prestaciones de los Servicios Centrales del Servicio Murciano de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Tiene la palabra la señora García Navarro. Además de ser un hospital que pertenece al ayuntamiento, pero se gestiona por una empresa privada, este hospital tiene más particularidades. Entre otras, que todos los servicios concertados, los contratos de adjudicación, como el convenio, no son públicos en el portal de transparencia, incumpliendo, por tanto, la Ley 12.2014 de Transparencia, generando esto descontento entre esos profesionales del área de referencia, profesionales del Hospital Morales Meseguer, y así como de los usuarios. ¿Por qué no se hacen públicos? ¿Por qué no se hacen públicos los pliegos de cada concierto y los costes unitarios de desempeño real de estos servicios en un centro público y en este hospital? ¿Se tienen en cuenta indicadores de calidad para la concertación de estos servicios? ¿Sabe usted, señora consejera, la cantidad de ecografías, resonancias, magnéticas, TACs o radiografías que se repiten porque los servicios de diagnóstico por imagen concertados no cumplen unos criterios mínimos de calidad o son informados por radiólogos ajenos a las necesidades de los servicios públicos solicitantes? ¿Quién controla realmente esta calidad de estas imágenes? Otro ejemplo de esta mala gestión es el caso de una paciente en tratamiento de diálisis que iba a ser intervenida y fue derivada a este hospital, donde no hay ni nefrólogo ni tampoco servicio de tratamiento de diálisis. ¿Quién controla estas derivaciones? Otra particularidad de este hospital es que es el único de la región que tiene un convenio de sustitución de las urgencias, por lo que tiene capacidad autónoma para decidir el ingreso de los pacientes según criterio de sus facultativos. Esto permite que se den procesos irregulares que atentan directamente contra la salud de los pacientes. Hablo de ingresos innecesariamente prolongados por procesos banales como gastroenteritis, infecciones urinarias, respiratorias, ingresos por dolores costales que no requieren ningún tipo de observación en hospital. Pero esto no ocurre solo con este hospital, es una práctica habitual que viene ocurriendo en centros privados concertados. Si no, compruebemos los datos, la estancia media en centros públicos no supera los ocho días, mientras que en los centros concertados es de 70 días en el año 2014, mostrando así un continuo crecimiento desde 2012 de 45 días. Señora consejera, de su competencia, la evaluación y control de estos convenios con entidades y centros concertados, así como los parámetros que influyen en los costes y en la calidad de la asistencia que se presta en el servicio murciano de salud, que por lo visto no se aplican con el mismo criterio en este tipo de servicios concertados. Toda esta gestión de derivaciones ha hecho que entre el año 2002 y el 2012 aumente el gasto en un 200 por 6, en un 200 por ciento. Señora consejera, toda esta falta de transparencia, control, vigilancia y seguimiento con este hospital nos lleva a pensar que son muchas más las particularidades que se ocultan que las que hoy he nombrado. Señora consejera, por favor, responda a ver si sabemos de verdad cuáles son las circunstancias ocultas que envuelven a este hospital. Muchas gracias. Señora García Navarro. Tiene la palabra la consejera señora Guillén. Señora García, le voy a explicar todas las actividades que se realizan en el hospital de Molina, sin ser demasiado desactivos, pero que con cargo al convenio referido se realizan. Son las siguientes. Actividad de consulta, son nuestros propios profesionales los que se desplazan al hospital para atender determinadas consultas médicas y quirúrgicas para los vecinos de Molina, Alguazas, Lorquí, Ceutí y las Torres de Cotillas. Procedimientos diagnósticos. Son pruebas que solicitan directamente los equipos de atención primaria de los municipios previamente mencionados y aunque son derivaciones directas desde los centros de salud, cuando el hospital del área de referencia no puede asumirlas, es precisamente este hospital el responsable de la supervisión y la tutela de las derivaciones. Por su parte, el hospital de Molina remite mensualmente una relación de la actividad realizada. Actividades de urgencias. Tenemos que dividirla en tres grupos. Sin ingreso. Este tipo de asistencia lleva incluidas las analíticas y exploraciones de diagnóstico necesarias, cuyos resultados son remitidos al médico de familia del paciente para su seguimiento posterior. Urgencias con ingreso. El concierto contempla que los pacientes que acudan a urgencias y se recomiende su seguimiento y tratamiento hospitalario podrán ser ingresados directamente. En estos casos, la gerencia del área 6 realiza una evaluación bimensual de sus ingresos. Urgencias que precisan intervención quirúrgica. En esta situación, salvo casos de urgencia vital, los pacientes deberán ser remitidos a su hospital de referencia. Procedimientos de traumatología de baja complejidad. Esta actividad es coyuntural y siempre se produce a solicitud de la gerencia del área 6 y con la autorización de servicios de aseguramiento y prestaciones del SMS. Estamos hablando, por ejemplo, de fracturas simples de huesos propios, fracturas de coles, metatarsianos, fracturas de diáfisis de cúbito, etc. El listado de estas intervenciones se remite semanalmente para la supervisión por la gerencia del área. En definitiva, es un control que se realiza desde el Hospital Morales Meseguer, la gerencia del área y el servicio de aseguramiento y prestaciones en periodos de tiempo que van desde el control semanal y bimensual. Además, yo le quiero comentar que ya sabe que estamos en una continua auditoría y análisis de los conciertos y tenemos la firme intención de ser transparentes y de volcar todos estos datos para que sean conocidos por la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Guillén. Gracias.